El sistema nervioso es una extensa red de comunicación formada por células especializadas y nervios que regula el funcionamiento del organismo, controla las relaciones con el medio exterior y determina las funciones mentales. Está formado por el sistema nervioso central, compuesto por el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, con nervios que del sistema nervioso central llegan a todo el cuerpo. Su actividad se basa en las neuronas, células capaces de generar y transmitir mensajes mediante estímulos eléctricos y conexiones bioquímicas. El cerebro, órgano principal del sistema, controla el funcionamiento del organismo y la actividad voluntaria. El cerebelo coordina los movimientos voluntarios e interviene en el equilibrio corporal. El tronco encefálico, sede de centros nerviosos responsables de funciones vitales, constituye el vínculo del cerebro con la médula espinal, que, compuesta por cordones de fibras nerviosas, comunican los órganos superiores y el sistema nervioso periférico. Los estímulos nerviosos exteriores e interiores se transmiten desde los nervios periféricos y la médula espinal hasta el encéfalo, donde se interpretan y se generan respuestas que se transmiten en sentido inverso.